bueno amigos sean bienvenidos a diego rocha blogs el día de hoy me encuentro en la tienda cape moto una tienda que nos ofrece los mejores de los mejores precios que me ha tocado ver en bicis eléctricas de churita están hasta en oferta ya del precio que nos están ofreciendo vamos desde los ocho mil pesos en bicis pero ya vi si se no es cúter en bicis hasta arriba hasta lo que ya son la gama en motos entonces vamos a darnos una vuelta a conocer un poquito más sobre la tienda mire vénganse de este lado y para todo este recorrido tenemos a nuestro guía que nos va a estar enticiendo el día de hoy nos va a dar el tour que nos va a dar precios especificaciones nos va a dar a conocer cómo funciona este algunos dos equipos para que van dirigidos todo ese tipo de cosas vale así está bien entonces si quieres comencemos y ahora sí cuál es la primera moto que nos vas a mostrar el día de hoy miren por ejemplo la primera moto y la más económica que tenemos es esta de 8 mil 800 corre a una velocidad de 35 kilómetros por hora su autonomía es de 60 kilómetros 60 kilómetros y 60 kilómetros igual en dado caso que se les llegara a acabar la batería tiene los pedales para que se le haga ciclismo como bicicleta aquí tenemos una de las cosas más impresionantes que haya visto porque por ocho mil ochocientos pesos lo máximo de autonomía que llegué a ver fueron 35 kilómetros aquí nos están ofreciendo que esto por el precio que tiene 60 kilómetros de autonomía está alcanzando a muchísimos modelos de casi el doble de precio es una bicicleta bastante bonita que trae hasta su canastita aquí para que puedas guardar lo que es tu mochila llevar ahí carga incluso el cargador de este lado si incluso puedes llevar la bicicleta soporta 180 kilos la canasta unos cinco kilos aproximadamente y trae su espacio para copiloto con sus posapies con sus posapies exacto el siguiente modelo que vamos a encontrar es el ducati es el ducati cuesta 9 mil 999 por una velocidad de 32 33 kilómetros por hora y su autonomía de 60 kilómetros igual normalmente todos nuestros vehículos por el momento corren 60 60 kilómetros de autonomía igual se le puede agregar otra pila para lógicamente para que se le dé más autonomía y dure más la duración de la bicicleta se le puede agregar otra pila si igual se le puede agregar otra pila igual que éste tiene la adaptación solamente que nosotros le ponemos 4 le ponemos un tope para qué no sé no se le ponga la quinta fila pero hay mucha gente que nos piden la quinta fila para que le agregamos y dura más y dura más la duración hoy miren chiquen si este modelo también está bonito todos tienen iluminación led todos tienen pantallas digitales que nos muestran la carga de la batería velocidad a la que vamos el modo y también este kilómetros recorridos y también lo que estoy encontrando es que nos incluyen los portacelulares con cargador abajo a los lados mira así y también es bocina bluetooh y también tienen bocina bluetooh es esta es bocina bluetooh con soporta celulares para cargar el celular este ya incluye sonido si ya incluye sonido a todos nuestros vehículos del momento de que hacen la compra se le regala la bocina bluetooh y el soporta celulares ándale tienen hasta sus direccionales estos modelos si los puedes llegar a pedalear no son tan duros como los modelos más grandes que ahorita vamos a ver pero entonces siéndoles honestos esos modelos medios se pueden pedalear si exacto así como dices vamos con el siguiente cuál es el siguiente que nos están ofreciendo la siguiente es de 12 mil 800 con una velocidad de 37 kilómetros por hora su autonomía igual de 60 a 65 kilómetros igual tiene la adaptación para que se le agregue una quinta fila igual cuenta con direccionales con sonido igual se le puede agregar la bocina bluetooh y el soporta celulares luego ese también viene bien equipado ahora lo que estoy viendo chequense ese también trae sus cuartos iluminación de explorador de aumento en el centro su canastita aquí para que lleves lo que quieras trae posapiés laterales para copiloto y para el piloto si no te gusta llevarlos en el centro doble asiento para copiloto y piloto con su respaldo y también tienen alarma y encendido distancia se igual tiene el arma bloqueo de llanta al momento de que la quieran avanzar se va a bloquear la llanta de la parte de atrás totalmente o sea no permite que avance este modelo bastante interesante también retrovisor es igual el siguiente modelo que estamos viendo es la de 13 mil es la de acá es de este lado venganse de este lado que vale 13 mil pesos tiene el 10% de descuento corre una velocidad de 41 kilómetros por hora su autonomía es igual 60 65 kilómetros igual ya cuenta con direccionales en la parte de atrás con sonido igual soporta 180 kilos tiene su canasta para de acero para que soporte más peso igual se le regala la bocina bluetooth y el soporta celulares igual tiene el encendido y el apagado cada larga distancia igual tiene bloqueo de llanta para que sea una idea están bastante bonitos y cuántos kilos llegan a soportar estos modelos lo máximo que soportan son 200 kilos para 200 kilos están muy buenos y si están construidos en un chasis multitubular bastante gruesecito de hecho es como que un poquito más grueso que lo normal que se puede ver en algunas motos tenemos también que nos está incluyendo las canastas la iluminación 100% led tenemos las pantallas digitales también está muy bueno este equipo también y éste se está yendo en una oferta de 10% de descuento sí exacto algunos vehículos tienen el 10% de descuento y otros que tienen el 20 ándale si está ahora si está demasiado demasiado económico 13 mil pesos el modelo tipo vespa lo tienen varios colores si tenemos el lo que es este el rosa gris azul verde ya tenemos varios colores eso es lo que me gusta me gusta muchísimo también este modelo si lo puedes llegar a pedalear pero si puede ser un poquito más duro cuál es cuál es el siguiente modelo ya después sigue la de 13 mil 500 igual tiene el 10% de descuento por una velocidad de 45 kilómetros por hora su autonomía es de 70 kilómetros esta persona mínimo de medida en sí igual este es como tipo motoneta igual le incluye la canasta la parte de abajo tiene una tapadera por si en algún dado caso quieres quitar la canastilla puedes colocar la tapadera para que no se vea el hueco lógicamente y aquí la tenemos de hecho aquí está acá adentro simplemente retiras la canasta si no te gusta se la pones y ya se ve más como una mortoneta igual tiene rompevientos en la parte de la pantalla para que no le entre el agua para que no para que no te interrumpa el agua igual tienen impermeabilizante todos nuestros vehículos soportan igual una lluvia lógicamente no que lo metan a charcos porque se le puede meter la pila pero una brisna normal si lo si lo puede soportar una lluvia ligera exacto por los modelos que me impresionan cuánto tiempo tardan en cargar los modelos todos nuestros vehículos estarán entre 6 a 8 horas de 6 a 8 horas más o menos nos tardamos en cargar con una toma corrientes de casa que es 110 voltios no se preocupen por eso no hay ningún problema sin duda lo vas a poder cargar tenemos algunos modelos de pilas extraíbles si sería el de la montión dragón que es la bicicleta ahorita si quieres pues si quieres las vamos a enseñar vamos de este lado para que conocen la montión dragón que el hasta el nombre suena bonito está que corre a 45 kilómetros por hora tiene cinco velocidades autonomía es de 100 a 110 kilómetros 110 kilómetros por la bicicleta que estamos observando y el precio que nos está dando 110 kilómetros está bastante bueno sin incluir el pedaleo asistido si sin incluir entonces te puedes llevar hasta depende de cuánto puedas pedalear ya este dura más no igual incluso a la tercera velocidad el motor ya te ayuda cuando se te acabe la pila a la tercera velocidad ya te ayuda el motor para que no lo sientas tan lógicamente tan pesado además este es un modelo que si es 100% funcional está sin problemas si la vas a poder pedalear porque para eso está diseñada y pues está más que nada si es completamente una bici igual exacto cuenta con direccionales en la parte de atrás y en adelante cuenta con siete velocidades se prende con sensor de lectura igualmente lo colocas aquí con el nfc igual si quieren se lo prendo para que lo vean tenemos un interruptor aquí en la pila que aparte de la puedes quitar si yo compro otra pila puedo tener ya dos este 200 kilómetros baja si igual incluso lo puedes hacer wow el modelo que te da 100 kilómetros y si le compras otra pila ya puedes andar en 200 kilómetros y si se te acaba la batería no te vas a quedar tirado este es para una sola persona si igual tiene la capacidad para 180 kilos pero si igual soporta estos dos personas para que llegue a 45 kilómetros 45 igual tiene frenos de discos tiene siete velocidades en la parte de aquí presiona este botón y ya se van activando las velocidades igual cuenta con direccionales en la parte de atrás cuenta con los de saltas y bajas igual en la parte de enfrente si tenemos explorador de aumento en la parte central con un cuarto y algo que sí me gusta mucho es que nos incluyen siete velocidades manuales si es lo exacto es una bicicleta de montaña las llantas también son bastante gruesas lo cual en montaña se agradece muchísimo ya que nos va a dar un mejor equilibrio y un mejor agarre al suelo vamos a pasar con el siguiente modelo que está llamando la atención que ya son de este lado una moto miran si no es una moto así igual si quiere ya si pasamos a la moto igual la motoneta tiene un precio de 25 mil 800 menos el 20 por ciento menos el 20 por ciento que quedan 20 mil 660 esa motoneta la moto shawling corre a 70 kilómetros por hora su autonomía es de 80 a 100 kilómetros aproximadamente depende de cuántas personas vaya a definir cuántas personas vayan los cambios de su peso soporta 250 200 kilos aproximadamente esto es una mega promoción porque tiene el 20 por ciento de descuento cuánto sería el precio que no estaría quedando en 20 mil 660 por 20 mil 660 ya esto ya es una motocicleta como tal esto sí requiere un emplacado y para este tipo de cosas nos van al momento de la compra se te entrega una factura con la cual vas a poder hacer el trámite si exacto se te entrega la factura igual contiene bocina bluetooth para que todos estés dos dispositivos para cargar el celular porta bebidas igual puertas con tu porta corrientes y que juegan en la parte del asiento normalmente las motocicletas eléctricas de este rango de precios son más pequeñitas más compactas pero esta cap de moto si se está volando la barda con este modelo de aquí me ha gustado muchísimo tenemos aquí también tres velocidades recuerden que primera siempre es para subidas segunda nos da un poquito más de velocidad y tercera es el motor completo tenemos también aquí dice el cargador usb para que vayas a ir cargando tienes la guantera tenemos cajuela y en la parte de la siente igual la contiene ahí está la parte de ahí contiene igual unos tornillos de salud contiene unos tornillos de reserva por si en algún dado caso se le llegara a acabar o se le llegara a zafar algún tornillo se lo pueda poner igual tiene corta corrientes en la parte de aquí con ese ya no se prende que algo que es interesante es que este tipo de tornillería pues la puedes encontrar en cualquier la palería entonces sin problemas vas a encontrar refacciones para lo que es tornillería exacto igual este contiene bocina bluetooth en la parte del tablero de aquí se prende la bocina bluetooth y puedes ir escuchando unas rolas ahí mientras vas en la ruta igual exacto igual tiene condensador de llamadas para bajar y subir el volumen para cambiar la música tiene luces altas y bajas direccionales claxon el claxon está en la parte de aquí contiene variedad de cosas y las llantas son radiales o son este cámara radiales radiales hoy nos incluye es más ese plus miren tenemos doble resorte de amortiguación atrás orquilla telescópica convencional en frente caballete central y parador lateral que también nos estaría incluyendo hasta tenemos el respaldo para el que el copiloto vaya bien cómodo mirenlo aquí de este lado también en disponibilidad de refacciones también aquí en tienda igual nosotros igual incluso en todos nuestros vehículos tenemos refacciones de tanto de cualquier vehículo que sea de nuestra tienda el siguiente que vamos a estar viendo es el cape moto se llama así es que es el mismo o es igual tienen el mismo solamente lo único que cambia es el modelo como otro color así igual tiene la misma economía la misma velocidad cuenta con la misma capacidad lo único que cambia es la es el diseño de la moto y cambio el precio del mismo es el mismo igual sigue siendo el mismo pues vamos a pasar el siguiente este de aquí también es más parecido a las bicis eléctricas esto ya se salen de lo convencional pero éste sí igual ese sí este es igual igual misma es lo mismo todas estas motonetas igual que tienen la misma autonomía y la misma velocidad ok pero entonces tienes para elegir mira tienes desde la azulita tienes blanco acá tienes otros tipos de corte mire por ejemplo el tipo vespa italiana es uno de los modelos que las a las chicas les suele gustar muchísimo tenemos también en cortes rectos tipo motoneta futurista tenemos en cortes agresivos tipo deportivos y eso es algo que tiene como mucha disponibilidad de modelos a elegir es 100 por ciento lecto a su iluminación ok vamos a pasar con el siguiente equipo que otro equipo tienen disponible sería después la de 28 mil 800 vamos para allá está cuenta con 20 es un precio de 28 mil 800 es un modelo que aún no tenemos solamente es de exhibición pero igual pueden ir apartando el suyo por 35 kilómetros por horas autonomía es de 50 50 de 70 80 kilómetros igual contiene claxon direccionales luces altas y bajas cuenta con tablero corta bebidas y bocina bluetooth en la parte de abajo este es un estilo chopper así es como se les conoce a este tipo de cortes aquí en méxico a crucero tiene unas llantas enormes porque tiene una llanta de enorme así es que ese sí es el diseño concepto como dices es un diseño chopper entonces así lo quisieron hacer con esas llantas grandes para que iluminar a la gente que lo fuera manejando pues están están bastante grandes yo creo que no he visto una moto con ese tamaño ya incluso hasta las deportivas ya llegando a 150 a los llantas 150 es enorme esa llanta tenemos amortiguación en la parte de enfrente que no es de horquilla telescópica sino que es de doble resorte y también por la parte de atrás tenemos un monoshop central estaba bastante bien en nos incluye hasta aquí para que pongas el portabebidas mira de este lado nos da hasta su bocina tenemos aquí una pantalla digital que nos da kilómetros recorridos carga de la batería y estos son los kilómetros que nos hacen falta por recorrer exacto son los kilometrajes que llevas recorrido miren chéquense tenemos los testigos de luces bajas altas y las direccionales de este lado igual su paro es muy alto entonces tenemos triple exploradora de aumento que si lo ves directo si tiendes dejando ciego está bastante bastante completo este modelo de aquí como dicen este está en exhibición pero ya lo puedes ir apartando si exacto lo puedes ir apartando al momento de que vengas igual te damos un número igual nos puedes pasar tus documentos tu documentación y todo y ya lo vamos apartando exacto son modelos bastante interesantes ahorita les he dado un tour bastante rapidito de lo que es pero si me concentro un poquito más en lo que es la bici más económica qué prestaciones tenemos sería ocho mil ochocientos por a treinta y cinco tenemos varios modelos incluso igual se le regala el soporte celulares la bocina bluetooth tiene capacidad para 180 200 kilos aproximadamente es una bicicleta bastante interesante lo cual la ponen un tope de gana más muy por encima de lo que nos estaría ofreciendo waldos con su bicicleta esta bicicleta de acá yo la considero la mejor bicicleta costo-beneficio que nos estamos encontrando a día de hoy refacciones por ocho mil ochocientos pesos se declara así cuando como estamos con cuestiones de envíos el envío tiene que ser por su parte lógicamente ustedes nos nada más nos envían la cotización ya nosotros lógicamente le enviamos el vehículo totalmente desarmado desarmado como usted guste y ya se estaría llevando a la paquetería que se dio como dato así interesante pidan los equipos desarmados porque la paquetería suele cobrar los mucho más baratos como parte rara creo que cuando te toca armar a ti tu equipo pierdes garantía igual incluso se te da la garantía igual de todos modos todos nuestros vehículos cuentan con instructivo en la parte al momento de la que abres lo primero que te sales en instructivo para que vayas armando tu bicicleta pues venimos bien completos van a traer scooters vamos a estar viendo que otros modelos más adelante la verdad hasta el momento sólo no sé qué momento que vehículos vayan a traer lo único que sé es de éste de 28 mil ochocientos el cual es un secreto que les acabamos de mostrar de ahí en fuera todos los modelos de cuentan con bocina bluetooth tenemos cuánto cuánto dinero cuesta cargar uno de esos equipos muy barato no económico la verdad no sería que cuánto dinero pero aquí es muy económico un aproximado como de 4 o 5 pesos por carga exacto yo creo que sí pues ahí está tenemos todos los modelos ya para elegir pues muchísimas gracias por darnos el tour aquí en la tienda estuvo estuvo bastante bueno y los precios son bastante interesantes yo no lo digo más gracias por ver el vídeo yo soy diego rocha blogs y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima adiós